A partir del 15 de agosto de 2022, las personas que compren tarjeta del Mío deberán personalizarla para poder obtener el beneficio del pasaje a crédito. La medida se toma teniendo en cuenta que el sistema de transporte masivo de Cali hoy cuenta con diferentes modalidades para pagar el pasaje y facilitar el acceso de los usuarios a este servicio. Deben ser personalizadas presencialmente en los puntos que tenemos adecuados para ello, lo que son los centros de servicio, los SICAC, que están ubicados en la terminal Menga, terminal Cañavera Lejo, terminal Andresanín, también en los puntos de información que están ubicados en las principales estaciones terminales y también en las universidades. Las tarjetas que se hayan adquirido antes del 15 de agosto continuarán con el beneficio del pasaje a crédito. Metro Cali también anunció el incremento en el valor de este plástico. A partir de esta fecha también se incrementa el valor de la tarjeta de 4.000 a 5.000 pesos, esto con el fin de evitar la compra masiva de plástico y también la compra de las tarjetas en estaciones y terminales que en las últimas semanas ascendió a 9.000 tarjetas. Con la tarjeta del Mío personalizada se accede a beneficios como la recuperación del saldo y el bloqueo de la cuenta en caso de pérdida o daño.